Hay tiro libre para el bolso contra la raya de la tribuna. Tilio García muy cerca donde se junta el largo y ancho de la cancha por la tribuna de enfrente. Va saliendo el tricolor con Marichal. Marichal la toca 20 metros más atrás buscando. La conexión donde se encuentra ahora el guardameta Sergio Rochette. Sergio Rochette que tiene el esférico tranquilamente. La saca de pierna derecha la manda al largo. La meten en la cabeza de Giovanni González. Giovanni que quiere arrancar otro ataque carbonero sin embargo. La pierde Giovanni González la está recuperando ahora en la salida. El futbolista Cándido. Cándido que viene para Cantera. La deja pasar Cantera moviéndola con D'Alessandro. D'Alessandro que va para la borda. Otro foul feo de Piquerece. El segundo en dos minutos y piden amonestación los hombres tricolores. Aquí la viene jugando Nacional. Sigue el fútbol porque ahora va a la borda. Mandando la pelota de la tribuna principal a la opuesta. Allí bailotea Brian Ocampo ante la marca de Juan Acosta. Se viene Brian Ocampo y va hasta el fondo. Se saca la marca y arranca Brian Ocampo. Está buena tiro. ¡CAMPOOL! ¡GOL! De Nacional Brian Ocampo se bajó del avión. Y lo sacó a bailar a Juan Acosta. Recepcional de un centro frontal. Te maté a la borda. Un pique bárbaro de Ocampo. Primera, segunda, tercera, cuarta velocidad. Para meter un agrullo fantástico dentro del área. Y colocar el remate. Me parece entre las piernas de Kevin Dawson. Y colocarse en el poste izquierdo. Para que en 26 minutos comience ganando Nacional en su parque central. El bolso uno. Peñarol cero del avión. Llegaron goles. Brian Ocampo y la apertura del escorte tricolor. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Del charter a la cancha. De la cancha al corazón del hincha de Nacional. Le ganó en el uno contra uno a Acosta. El futbolista Ocampo y de puntín. A los Romarios la mandó a la red. Y hace delirar a todos los dirigentes de Nacional. Aquí en el gran parque central. Y en 26 minutos de la segunda parte. Ocampo dice que Nacional le está ganando en la vuelta al parque uno a cero Peñarol. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Hashtag Futbol Club por 1330 AM. Aguantamos un segundo por favor. Se viene Camilo Cándido hasta el segundo. Gol. De Nacional Camilo Cándido. Una mala salida del equipo. Carbonero la recuperó Camilo Cándido. Otro gol más que viene del avión. Camilo Cándido. De ex hombre de Liverpool. En 39 del complemento. Pone ventaja mayor para el equipo tricolor. Nacional 2. Peñarol 0. Otro gol que viene del norte. Camilo Cándido. El segundo para el bolso. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y otro gol con acento portugués. Para Nacional Camilo Cándido. La robó. Hizo la personal. Y sacó un buen latigazo de pierna izquierda. Y el 38. El ex Rampley Liverpool. Dice que Nacional va a ganar seguramente en el gran parque central. Y en 39 de juego. Le gana 2 a 0 el Superclásico Peñarol. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Hashtag. Fútbol Club por 1330 AM. Lateral para Nacional. Pelota que viene buscando el segmento de Maxi Cantera. Pelea con Torres. Otra vez repone de manos de Alessandro para Nacional. Buscás un sofá para toda la vida. Venía a tapecería Goldman. Y a hacer realidad del living de tus sueños. Arturo Lezama 2036. 2-924-2631. 2-924-2631. Seguinos en Facebook. Ay, pelota que pegaba en la mano finalmente de Facundo Piro. Y tiro libre lo va a hacer rápidamente Peñarol. Estamos para terminar el fútbol en el Gran Parque Central, Panada. Le ha salido todo tan bien a Nacional que la posible roja de Neves, que terminó yéndose temprano en el juego, le jugó una buena pasada porque Cantera hizo un partidazo. Ha sido quizá de lo mejor del tricolor esta tarde noche aquí en el Gran Parque Central. Y ha sido quizá un pilar fundamental para anexar el juego entre los mediocampistas y los atacantes. Algo que Neves no había podido lograr en los minutos de juego. Y ahora el que tiene la pelota es Gargano. Gargano que viene para el segmento de Giovanni González. Giovanni que va para Piqueres. Piqueres toca con Nahuel Pan. Arranca Nahuel Pan. Viene para Trindade. Tiro Trindade. Pegó en el palo. Persiste el peligro. Se viene Juan Acosta. Busca el descuento Peñarol. Arranca Acosta. Centro carga Giovanni. La sacaron justo. La meta otra vez Acosta. Pele a Nahuel Pan que sale del obsagi. Por lo tanto, el palo también en este momento salva al tricolor cuando pita Gustavo Tejera. Ha terminado el partido en el estadio Gran Parque Central. Ha ganado Nacional. Cuando los fuegos artificiales comienzan a despuntar en la espalda de la tribuna. Escarone. Es fiesta en la blanqueada. Nacional 2. Peñarol 0 en el Superclásico. Brindame un adelanto, pana. ¿De por qué los de Capucho se llevan la victoria? Volando, volando. Nacional le terminó ganando al equipo aurinegro con dos goles de jugadores que llegaban con mucha polémica. Que no sabía si iban a llegar en tiempo y forma. Que no se sabía si iban a ir desde el arranque. Que no se sabía si estaba bien en el estatuto amparado el tricolor para mandarlos al campo de juego. Cuando tuvieron el ok de la AUF, los mandó a la cancha. El entrenador Alejandro Capucho. Mire, iba a traer a Jorge Giordano aquí al Gran Parque Central. Y Capucho dijo, confío en estos hombres. Y le pagaron con goles. Primero o campo. En un momento donde Peñarol era más en el juego. Y después Cándido. Con una gran jugada personal y una mejor definición. Dice que Nacional en la vuelta al Gran Parque Central ha sido el ganador. Y se llevará todos los flashes y los títulos para el diario de mañana. Lo cierto es que el tricolor, aparte de haberle ganado a su tradicional rival, sigue primero en la tabla de la apertura. Y le mete presión al equipo de Plaza Colonia que mañana tendrá que visitar a Progreso.